La nueva regulación sobre desplazamiento de conductores entre países de la Unión Europea, incluida en el paquete de movilidad aprobada por la Unión en junio de 2020, ha empezado a dar sus frutos. Uno de los principales objetivos del paquete de movilidad era dotar de armas legales a los Estados miembros para luchar mejor contra las denominadas empresas buzón y la competencia realizada por empresas de transporte sujetas a condiciones salariales más ventajosas, al exigir que los conductores de transporte internacional perciban el salario mínimo del país en el que el transporte es realizado. Tomando como referencia el último estudio sobre transporte internacional de mercancías por carretera que cada año elabora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se han podido analizar los datos sobre la presencia de empresas transportistas radicadas en el Estado de Europa que se vienen produciendo en los últimos años, que un alto porcentaje ha correspondido a empresas buzón pertenecientes a grandes flotistas españoles, constatando que la nueva normativa europea ha tenido como resultado una disminución de su presencia en el transporte internacional con origen o destino en España, así como el transporte nacional dentro de nuestro país.